El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Un muy cordial saludo para nuestros queridos televidentes del canal APT. Bienvenidos a su programa Juego de Roles. Hoy con Caterine y quien les habla, Geraldine Arevalo. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un gran programa para ustedes preparado con mucho amor. Entonces vamos con este. Recuerden que todos estos tipos de historias se hacen precisamente para resaltar la vida de aquellos personajes icónicos o aquellos personajes que llegan a nuestro municipio o nacen acá. Vamos con nuestra sección de crónicas. El día de hoy tenemos un acercamiento con aquellas personas que vienen a luchar a nuestro país y hoy pues aquí en Tocantinsipá. Considero que es muy importante dejar en claro que esas personas, específicamente los venezolanos, algunos vienen a trabajar, algunos vienen a sacar su familia adelante. Entonces es muy importante resaltar la vida también de estas personas que, como decía anteriormente, llegan a nuestro municipio a dejar una huella imborrable. Mi nombre es Mimi Mori. Mi nombre es Mirosky Salas García. Decidimos venirnos para Colombia a hacer una pequeña escala y de ahí irnos para Chile. Venirnos desde tan lejos, veníamos desde La Guayra, Estado de Vargas. De allí, bueno, tomamos un vuelo hasta mi ciudad, Maracayo, Estado de Zulia, frontera con Colombia, Maicao. De allí, en la parte de la frontera, en Colombia, tomamos un autobús que nos tramos hasta acá hasta Bogotá y luego de Bogotá venimos hasta acá, hasta el pueblo, donde nos recibía una sobrina. Habernos venido de Venezuela es y ha sido muy duro. En la parte sentimental, dejar a mi hijo, mi familia, la familia de mi esposo, nuestro hogar, o sea, la calidez de tu hogar, tus casas, tus costumbres, ha sido muy duro, de verdad. Pero bueno, gracias a Dios, acá nos hemos adaptado a el pueblo, a Tocantinpá, a todo lo que él conforma, a sus costumbres, la forma de ser de las personas, a su sentido de ver las cosas. Y me ha parecido muy bonito estar acá, de verdad. El hecho de no estar en tu país, de salir de tu zona de confort, de tu casa, de tener tu profesión en tu país y venirte a algo desconocido, a empezar de cero. En tu país tienes tu carrera, acá no tienes carrera, no tienes título, no tienes nada. Es muy duro, la verdad, eso es muy duro, porque no sabes con qué te vas a conseguir. Es como que empezar de cero y sin miedo a todo lo que pueda venir. Es un bastante sacrificio, mucha disciplina, de verdad, mucha disciplina, mucho empeño, trabajo duro, duro porque de verdad nosotros teníamos otros empleos y no sabíamos si lo de arepas rellenas de fresco iba a gustar y se iba a poder realizar como hasta ahora se ha podido hacerlo. Y bueno, días de trabajo, mucho trabajo, levantarse muy temprano. Básicamente nosotros tratamos, porque el concepto del restaurante es arepas caseras, siempre calientitas, caseras, con sabor de hogar, que tú se compras una arregla para irte y sientas como que la hizo tu mamá, algo así, algo muy hogareño. Entonces es más trabajo porque no es algo que compraste todo prefabricado, sino que toca hacerlo en tu casa, pues, todo. Entonces, bueno, es fuerte trabajo. Pero seguimos trabajando y continuar con el proyecto. Pues la verdad, como decía la esposa, lo primero de eso fue muy duro. O sea, yo tenía mucho miedo en que, pues, pagar una rienda a un localcito, que yo la primera vez iba a pagar algo, comprar las cosas, darme a conocer poco a poco en el Tajarejo. Eso, tuve mucho miedo. No dormía, porque no sabía que era esa buena parte. Tenía miedo de que cada mes hay que pagar un arrendo, a vender casa, a servicio y a vender local. Pues, algo que no estaba acostumbrado, algo que no estoy acostumbrado, pero allá acá en Colombia tengo que tener la oportunidad de eso y trabajar muy fuerte como estaba. Exactamente, duró ese viaje casi 24 horas. Uy, primera vez que viajaba tanto, sentado. No sabía cómo, cómo, cómo sentarme. Yo me acuerdo muy bien que llevamos un viernes, salimos a buscar trabajo. Como tal, mi esposa consiguió como mesera de un bar, yo conseguí como peluquero en, en una peluquería. Tengo mucho acá en Tocantos España, que los arriendos sí son muy caros y, porque, estando la parte del arriendo acá, no nos, o sea, no nos acostumbramos a lo, al pagar un arriendo aquí en Colombia, bueno, exactamente aquí en Tocantos España, la primera vez que llegábamos a un país como extranjeros, inmigrantes. Ya que allá en Venezuela no pagábamos ni arriendo, teníamos nuestras casas propias, nuestro vehículo, nuestro trabajo muy bien. Y allá no pagábamos ni servicio ni nada, absolutamente casi nada. Pero llegar acá, a amortarnos, a, a pagar un arriendo, a tener, eh, pagarnos por los mismos servicios y todo eso, se nos hacía muy complicado. Que, este, pagar mensualmente algo, ya que el sueldo acá tampoco llenaba mucho porque no nos quedaba casi nada, tenemos que mandar para la familia, tenemos que mandar esto, entonces, bueno, nada. Decidí salir del peluquero y me metí a trabajar como, en un restaurante como, en un restaurante como parrillero. Ahí trabajé en Mecatos Barrillas, la ciudad iba a trabajar ahí, aprendí un poco más de ello. Trabajé ahí como cuatro meses porque comencé a trabajar en agosto y terminé en enero, ya que mi proyecto, pues, de Arepa, fue en un localcito muy pequeño, en el de uno, al lado del de uno, exactamente en una tienda de teléfono. Pues, decidí, como emprender ahí, a, a trabajar en Arepa, Rellenas Express, que es ahorita el nombre de la, de la empresa como tal. Gracias a Dios. Y comencé ahí, eh, a trabajar desde la mañana, trabajaba de ocho de la mañana hasta las doce del mediodía. Y de las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, vendíamos, pues, yo me acuerdo que cuando iba a comenzar ese proyecto como tal, el negocio, yo le comento a mi esposa, le digo, este, como llamaríamos al negocio como tal, el, claro, que lo vendé Arepa. Y ella me dice, bueno, colócale algo que sea express, que sea rápido, que sea algo rápido, ya que va a ser un localcito chiquitico. Y, pues, es para comenzar a ver qué pasa. Entonces, pues nada, me coloque Arepa rellena express y comencé haciendo solamente dos o tres sabores. Que fue pollo enmechado, carne enmechada y chorizo con gueso, todo era con gueso. Entonces, pues, promocionándole, hablándole a las personas desde adentro del local hacia afuera, invitándole, tratando de escucharme qué es lo que yo vendía. Y la gente miraba, yo sé, pues, era para probar el sabor venezolano, como tal. Entonces, la gente, comencé a hacer clientes poco a poco, poco a poco, la gente compraba, compraba, ya no era una, sino dos, después comenzaba dos, ya diez, después diez, veinte, treinta, cuarenta, hasta el sol de hoy, bueno, ya venimos, gracias a Dios, lo tengo bastante. En ese local pequeño, este, abrimos otro, al lado del parque, estadio doble parque, tres locales antes de eso y más. Y comenzamos ahí. Mi esposa, anterior a eso, ella me ayudaba porque veían trabajar en gacha con una tinta de ropa. Y ella me ayudaba en la noche a despechar, a tratar de mechar pollo, a despechar la carne, y a tener todo listo para el día de mañana. Y yo a tener todo listo para el día de mañana. Entonces, ella se iba a las ocho de la mañana para gacha. Y en la noche, a las ocho de la noche, ella venía en el mercado, todo listo. Entonces, bueno, fue así poco a poco, la dinámica, 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 que teníamos todo el día, todos los días, hasta la primera vez que trabajaba bastante. No salía tanto, tampoco trabajaba. Y poco a poco, comencé reuniendo también a reunir, a reunir, a reunir, a reunir conmustar. Me siento más ganado. Me pude traer a un hermano de Venezuela para caminar en el local pequeñito. Y yo buscaba la manera de abrirlo, para buscar más entradas extras. Y comencé a trabajar nuevamente en el restaurante Mecato, como parrillero. Duré ahí prácticamente unos dos meses más, parrillándome. Y tuve la oportunidad de trabajar, de reunir, de trabajar, de tener todo eso. Y cuando se me dio la oportunidad, de abrir el otro local, anteriormente, en el local donde está llegando a la plaza, el otro de Bogotá. Le dije a mi esposa que viniera a trabajar más allá, en Gracha. Que si viniera conmigo, que me ayudara. Ella me dijo que no, que se vea el miedo, cosas y eso. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Vamos a... Como decimos, ya me reservamos a echar el pichón y comenzamos allá. Ya tengo un poquito de clientela. Quien quita que con tu presencia y tu armonía, nos pueda atraer más personas. Más clientela, más sabores, más eso. Bueno, comenzamos allá. Me acuerdo que fue un día sábado, junio. No sé, junio, ¿no? Junio de 2018. Me llevé mi hermano, trabajó mi hermano, mi esposa y yo. Trabajamos el primer día allá. Fue un sábado. Y... No sabía nada, de verdad. Cuando... La gente comenzó a venir. Comenzó a arreglar la voz. Diciendo, mira, tenemos... Las arepas... Ahí no, uno pensó que las arepas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Entonces, llegamos a tener muchos clientes. ¿Verdad? Sí. En diciembre trabajamos mucho. Gracias a Dios, poco a poco tocamos acá. Y yo, muy bien, muy bien, muy bien. Y se lo agradezco mucho. O sea, es que... Parecía un pueblo muy bonito. No sabía que me iba a quedar acá. O sea, mi... Mi decisión era quedarme acá. Y, o sea, hacer una parada y... Para Chile. Mira, ya llevo un año y medio. Llevamos un año y medio acá. Y... Eh... Dentro de poco, vamos a abrir otro local más. Gracias a Dios. Para tener más... Más... Am... El local va a ser más amplio. Para que las personas... Los clientes... Tengan... Este... Más espacio. Se puedan sentar. Puedan comer tranquilos. Porque ya no se les haré paradas de especias. Porque ya se les haré paradas de llenas. Aunque se puedan sentirse... Eh... Comer cómodo. Comer. Como. Eh... Esperemos que... Nos visiten por allá. El local está... Ah... En la carrera sexta. Eh... Número... Por... En el 87. Muy agradecida. Le damos todo el corazón. Las gracias a... APT. Por darnos la oportunidad de... Contar nuestro resultado. Bueno... Mi rol es enviar al Padre Viena Express. es propietario y administrador de la empresa. Mi rol dentro de la empresa es básicamente administradora y también aparte de atención al público como mesera. Después de ver esta pequeña nota con estas personas que vienen a luchar a nuestro país, debemos recordar que ellos como nosotros están viniendo a tener un futuro mejor, están trabajando para tener un futuro mejor, no solo de ellos, sino también su familia. Estoy consciente también de que muchas personas vienen a hacer daño a nuestros propios ciudadanos y no apoyo eso, pero también estoy consciente de que muchas otras vienen luchando honradamente para poder salir adelante. Y yo creo que esta es una de las historias más bonitas que hemos visto porque se muestra la perseverancia de las personas que no vienen a hacer daño, sino que vienen a generar ingresos, que vienen a contribuir un poquito más a nuestro municipio. Y qué bonito que este tipo de personas también abran las puertas de su corazón, nos muestren un poquito más sobre sus vidas. Y qué chévere sería que dejáramos de lado la xenofobia y realmente fuéramos conscientes de lo que cada una de estas personas viene a aportar. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. Institución de Capacitación Futuro INCAP. Educación formal flexible para jóvenes y adultos. Sea bachiller en corto tiempo. Dos cursos en un año. Bachiller semestralizado. Sea técnico laboral por competencias en análisis de sistemas y computación, electrónica general e industrial. Auxiliar de consultorio odontológico. Auxiliar administrativo. Secretariado ejecutivo bilingüe. Auxiliar de enfermería. Mantenimiento y ensamble de computadores. Auxiliar contable. Auxiliar en servicios farmacéuticos. Electrónica con énfasis en mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos. Horarios flexibles de lunes a viernes en las jornadas mañana, tarde y nocturna. Sábados y domingos, mañana y tarde. Matrículas permanentes. Abiertas primer semestre de 2019. Estamos ubicados en la calle 17, número 419, en el sector Boío. Teléfono 091-8574-957. El observatorio de contenidos audiovisuales es un grupo de investigación que hace parte de la Autoridad Nacional de Televisión. Y está encargado de observar sistemáticamente la programación emitida por diferentes instancias televisivas desde la perspectiva de un marco metodológico y teórico que le permita analizar e interpretar los contenidos de los diferentes medios. Es importante para el Observatorio de Contenidos Audiovisuales presentar una mirada que abarque la totalidad del país. Para ello, se planteó una estrategia descentralizada y se cuenta con un equipo de trabajo conformado por observatorios satélites asociados a universidades públicas y privadas, con experiencia en el campo, liderados por investigadores con formación doctoral y profesionales de diferentes áreas. En total, es un equipo de más de 50 personas. Cada grupo se encarga de realizar los ejercicios de observación en una zona determinada. En la zona norte, el Observatorio Satélite está en la Universidad de Cartagena. En la zona sur, el Observatorio Satélite está en la Universidad de Antioquia. En la zona de occidente, el Observatorio Satélite está en la Universidad de Antioquia también. En la zona oriente, el Observatorio está en la Universidad de Francisco de Paula Santander. En la zona centro, el Observatorio está en la Universidad Nacional de Colombia. En la zona del eje cafetero, el Observatorio está en la Universidad de Manizales. El Observatorio vinculará equipos en San Andrés y Providencia y en el Amazonas. Se realizan tres ejercicios generales de observación en los cuales se investigan Contenidos de canales de televisión regional Contenidos de canales de televisión por suscripción Y contenidos de canales nacionales públicos y privados Adicionalmente, también se realizan ejercicios específicos Asociados a las ventanas de observación de los tres ejercicios generales Cada ejercicio de observación producirá textos académicos Publicaciones en Internet Y artículos que buscan la divulgación de los resultados al público en general Con ello se espera Aportar para construir una audiencia crítica Fomentar la responsabilidad social de los actores públicos y privados de la televisión Promover la toma de decisiones Que permitan mejorar la calidad de los contenidos transmitidos ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar Para alejar la gripa y protegerte de verdad Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja y no nos daña la función ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país ¡Wow! Bueno y seguimos con el cine colombiano Activándolo un poco entre nosotros mismos Hoy en especial es muy importante para mí Porque es uno de mis directores favoritos colombianos Su nombre es Efraín Bahamón Les presentamos la película Dos Mujeres y una Vaca Protagonizada por Ana María Estupiñán Que la vimos en una producción colombiana También en una novela que se llama La Niña Que pues hasta ahora la muchacha tiene 26 años Pero ha pasado por un sinnúmero de películas, de producciones Bueno, esta historia gira en torno a una carta que envía el esposo de Hermelinda Y como son dos campesinas analfabetas Pues emprenden un viaje para poder descubrir qué dice esa carta Y en este viaje los acompaña su vaca Corina No se sabe quién es más cerca, usted o Corina ¿Quieren que se la lea? ¿Ustedes iba a ir a la escuela yo? Aprenda mucho A ver si me enseña a leer Esta vaca es más entendida que mucha gente que yo conozco Abel Buena Qué bueno verlo Lástima que yo no pueda decir lo mismo Si no mueven las patas ahora, le juro que cuando lleguemos al pueblo La voy a vender por libras en el mercado Venimos por una carta Queríamos que alguien nos leyera Yo conozco a Pastor Le decimos que era tapada Y para nosotros es muy importante que ustedes sepan los premios que ganan nuestras producciones colombianas Empezando con los festivales nacionales como Fondo para el Desarrollo Cinematográfico En el cual ganó estímulo a escritura del arcometraje Les cuento que también a nivel internacional se reconoce cada una de estas producciones Precisamente en Estados Unidos ganaron el premio a la mejor producción en Nueva York Esto en el año 2015 Esta producción cinematográfica es sin lugar a dudas una muestra de que en Colombia se cosechan producciones muy buenas Y precisamente esta historia gira en torno a la guerra A lo que es el conflicto del cual nosotros estamos muy alejados Pero que pues basta con mirar un televisor, con ver una de estas películas Para darnos cuenta que la población rural está siendo muy afectada o estaba siendo muy afectada anteriormente Bueno, sí, hubo un tratado de paz Pero también la gente sigue sufriendo que los medios de comunicación ya no lo muestren tanto Pero esto es algo que todo el mundo debe saberlo, ¿no? Para mí es muy importante también resaltar un poco de la producción a nivel técnico La fotografía de esta película nos lleva realmente a vivir junto a ellas esta historia Pues es de verdad muy recomendable para que la vean Y pues si siguen nuestras recomendaciones, como siempre lo decimos en nuestras redes sociales Podrán comentarnos qué tal les pareció la película Y llega la sección para los amantes de los libros Para esas personas que aún no tienen un libro para comenzar esta semana Bueno, llega la historia de Paulo Coelho en El Alquimista Un libro bastante recomendado por nosotras y por muchas personas Precisamente en Brasil fue uno de los libros más vendidos Y hasta el momento nadie ha superado este récord Cuando una persona realmente desea algo, el universo entero conspira para que este se logre Es una de las frases más repetidas en este libro Que trata de una persona que va de un viaje a buscar un tesoro Pero tiene una sorpresa al ver que el tesoro está en sí mismo Ya conociendo un poquito más de lo que se trata este libro Uno de los mensajes que nos deja es que debemos querernos a nosotros mismos No debemos buscar las respuestas en otros lugares Sino la respuesta está en nuestro corazón Debemos buscar un tiempo para nosotros Debemos buscar cuál es el problema que de pronto algunas veces tenemos O en caso de que no, contarle a alguna persona Acercarnos a alguien, leer un libro Pero definitivamente encontrar, amarnos y querernos Sí, es verdad Y aparte de eso, a nosotros nos gusta que ustedes puedan imaginar por medio de un libro No solamente ver un videoclip o ver una película Si ustedes leen, créanme que las mejores películas están aquí Entonces pues los invitamos a que realmente lean este libro Y nos comenten cómo les pareció Recuerden El Alquimista de Paulo Coelho Llegó la hora de ponerle buena música a nuestro programa Juego de Roles Hoy iniciamos con una canción colombiana Una canción bastante reconocida Que aunque lleva muy poquito tiempo Ya ha obtenido más de 28 millones de visualizaciones Y la pueden encontrar en YouTube Esta se llama Pa' Olvidarte de Choquip Town Que ha sido protagonista en programas de Yo Me Llamo Que también ha estado en Fox Sport Esta es la verdad Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regrese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra que ve se no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y la canción más reproducida en las listas de Spotify Esta semana fue la canción de Ariana Grande Seven Rings Lanzada el 17 de enero de este mismo año Y también es parte del álbum Thank You Next Que viene ya desde el año pasado Cuenta con más de 111 millones de reproducciones en YouTube Es un número bastante grande Por el tiempo que lleva esta canción lanzada ¡Suscríbete! 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 y queremos que a todos ustedes los televidentes también los diviertan mucho, son esos videos que se vuelven virales y que sin lugar a dudas son muy graciosos. Traumatismo abdominal cerrado, sección de vena yugular derecha y sección completa de laringe a nivel de membrana cricotiroidea con apertura de vestíbulo laringeo. Causa de muerte, asfixia por obstrucción con objeto y lesiones con arma blanca. No, no soy capaz de seguir con esto. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? No, 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 no. Gilberto, le dije a Pablo que un vegetariano no era capaz de hacer eso, hermano. O se decide por la criminalística, o trabaja en la lechonería. No me jodas más. Lo he superado. ¿Quién? Cuénteme. ¿Quién fue? Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Tranquilo. Vamos a encontrar. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, esperamos que hayan disfrutado este programa al igual que nosotras Recuerden que todas estas recomendaciones las hacemos para que ustedes lean, para que ustedes vean películas colombianas De igual forma si ustedes quieren que hablemos sobre alguna temática en especial pueden escribirnos También si quieren contarnos su historia es bienvenida, escribanos por nuestras redes sociales que ahora están apareciendo en pantalla Recuerden que cuando se aprende algo nuevo se descansa mejor Nos vemos la próxima semana con más de Juego de Roles